de Scarlett Gruber, que pues ya, ya está confirmada como la Gloria Trevi de la bioserie. Después de que hubo rumores de que ella era la protagonista, después de que eliminaron a Michelle Renaud como una de las opciones y entonces se queda Scarlett y había rumores de que sí, de que no, Carla Estrada dijo que no estaba confirmada, que Televisa no le había confirmado. Finalmente hoy Gloria Trevi sube un video llamando a cada una por su nombre, a cada una de las glorias que van a estar en su bioserie. Las va mencionando una por una, creo que son cuatro o cinco, algo así. Y entonces al final menciona a Scarlett. Entonces la más importante pues va a ser Scarlett, la que tiene mayor cantidad de capítulos y la mayor cantidad de historia, ¿no? Porque además Scarlett está en un, en una edad en la que te da un rango a este amplio, ¿no? O sea, puedes. Arriba. Sí, exacto. Ya un poquito caracterizada con un poco de maquillaje adulto, te da la gloria actual. O sea, sí te la da. Entonces eso es lo padre del personaje de Scarlett, que es una mujer muy joven y que como yo lo decía cuando, cuando estaba ella ya en la opción de que decían que era la, la nueva Gloria, a mí me parece que es una gran opción. Porque es buena actriz y porque la ha hecho de mala y la ha hecho de buena. Quiere decir que en el escenario cuando se porte salvaje, cuando sea esta Gloria Trevi violenta en el escenario, pues le va a quedar porque lo va a poder hacer. Y cuando baja del escenario que es la Gloria Trevi gris y apocada títere de Sergio Andrade también lo va a poder hacer. Exacto. Como que siento que esta dualidad de su personalidad le va a ayudar mucho a Scarlett, ¿eh? Creo que eso le va, le va a traer a Scarlett grandes cosas y me parece que además su vida va a cambiar, ¿eh? Porque siento que esta bioserie va a ser muy exitosa y ojalá y a partir de ahí ya tenga más protagónicos. Porque de hecho nosotros lo decíamos cuando ella estaba en Si nos dejan, pues de que se comía muchas veces las escenas con otros de los actores, otras de las actrices. Realmente Scarlett es una mujer muy talentosa. Entonces ella es, ella es Gloria Trevi. Mira, por algo pasan las cosas, porque ya ves que ya era Michelle. Yo no estaba tan conforme de que fuera Michelle porque considero que como actriz es muy verde todavía. Aún cuando lleva muchos protagónicos, me parece que no es lo suficientemente talentosa para una bioserie donde es bien complejo interpretar a alguien que sí existe. Y creo que, mira. El gran misterio de las telenovelas. ¿Alguna vez sabremos por qué corrieron a Michelle? Seguro, seguro lo sabremos. Vas a ver que pronto... Carla es muy honesta, entonces un día le van a preguntar y un día va a decir por qué la corrió, ¿no? Dicen que porque como que no hicieron química, como que se estaban peleando y todavía no empezaban. Porque Michelle de tiempo tiene. Y además Michelle ya se había preparado musicalmente hablando. Ya estaba tomando, o sea, ya estaba ensayando rolas. Ya estaba muy avanzado. O sea, ya estaba para que dijeran, es Michelle Renaud. No, finalmente no es Michelle, es Scarlett Gruber. Y aquí la estamos viendo en pantalla. En pantalla, ¿y qué les parece? ¿Sí se parece? ¿No se parece? ¿Medio, medio? Yo la he visto en otras fotos y se parece más que aquí. Pero pues es que es una foto, ¿no? Hay que verla en movimiento, en el escenario, etcétera. Y aquí la he visto en el escenario, en el escenario, etcétera.